Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de arbitraje. En este caso de arbitraje social. Como sabes, arbitraje es comprar barato y vender caro. No unos precios excesivos ni unas diferencias excesivas. Lo importante es que tú tengas alguna ganancia en esta diferencia. Buscar un comprador que quiera tráfico y vendérselo más caro de lo que a ti te cuesta. Hay muchísimas formas de arbitraje, pero hoy te quiero hablar del arbitraje social. Es decir, comprar tráfico social y venderlo a quien tú quieras. Para eso vamos a ver una forma específica que son los SMM Panels. He hablado en mi canal ya de los SMM Panels. Te voy a poner por aquí arriba unos videitos para que puedas verlos acerca de los SMM Panels. Y en este vídeo vamos a ver cómo puedes tú generar ingresos sin consumir el tráfico del SMM Panel. Sino vendiendo este tipo de tráfico a quienes quieran comprarlo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho. A que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores. Mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos. Porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Lo primero que tienes que tener claro es que el tráfico de los Panels no es de calidad. Es un tráfico que sí que va a convertir. Que sí que te va a tener visitas y sí va a tener conversiones o ventas. Pero con un volumen muy alto. Si tú contratas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 visitas de tráfico social. Bueno, pues no vas a tener nada. Tienes que consumir 10.000, 20.000, 30.000. Porque es un tráfico frío. Es completamente un tráfico frío. Pero tú puedes generar ingresos con este tipo de tráficos. Comprando barato y vendiéndolo caro. Vamos a ver primero una definición muy clara de lo que es el arbitraje. Aquí por ejemplo puedes ver que el arbitraje de tráfico es el proceso de comprar tráfico. Y revenderlo a un precio más alto. A través de la reventa. Esto significa dirigir el tráfico a un sitio web o a una página de destino en la que se han vendido espacios publicitarios. O publicando directamente en la página del editor en la que se encuentran sus propios anuncios. Las fuentes de tráfico más populares son publicidad contextual, teaser y banners. Pero hay más. En este caso vamos a ver el tráfico social. ¿Cómo puedes tener un SMM panel propio sin que tú generes el tráfico? Es decir, sin tener miles de cuentas tú mismo, sin tener miles de canales, miles de perfiles. No. Vamos a ver cómo puedes tener tu propio SMM sin sufrir en el intento. Para eso, mira, te he preparado esta hojita Excel. En esta hoja puedes ver cómo viene el SM panel. La inversión. Porque este la uso para mí. Te la voy a dejar para que tú sepas estas cosas. Pero esta hojita la uso para mí. Cuando yo compro tráfico social lo meto aquí en esta página. Como podrás ver en esta otra hoja. Ves aquí, ya tengo aquí mis seguimientos. Dónde compro, cuánto, bla, bla, bla. En fin. Las ventas, links, si hay, si funciona o no. En fin. Yo aquí te lo pongo. Estas partes, ignóralas porque no te interesan a ti. Lo que tienes que ver es esta. Reseller. Reseller. Por ejemplo, esta web que se llama Indians SMM Store es reseller. Vende tráfico para otros, para terceros. Tú entras aquí. Ahora lo vamos a ver. Y ellos te dan el panel para vendedor. Y aquí tengo varias. Esta, por ejemplo, Legends SMM. Esta no hace resellers. Es un destinatario final. Destinatario final, final, final. Pero todos los demás, fíjate como dicen, sí, sí tienen capacidad de resellers. Tú te vas a ir a estas. Por ejemplo, a esta. Fíjate que dice SMM Panel Provider. Provider es un proveedor SMM Panels. Vamos a entrar a uno que no sea proveedor para que veas la diferencia. Este, por ejemplo. Este, por ejemplo, es simplemente. Mira, me salen un montón de pop-ups porque yo ya soy cliente aquí. Entonces me ponen muchas cosas. El SMM, el World Best Chip and Easy, SMM Follows, los servicios, bla, bla, bla. Voy a entrar a mi cuenta para que veas un poquito la diferencia. Yo tengo ahí unos dineros. He comprado cosas. Y estos son los servicios que incluyen. Tú ya sabes lo que incluye un SM Follow porque tú lo he mostrado en otros vídeos. Pero ya sabes que puedes comprar visitas, likes, seguidores de casi todas las redes sociales. Además, tráfico web. Esta es la que yo tenía ahora mismo. Categoría de Instagram Followers. Humanos 100% reales, bla, 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 bla. Este tráfico es real. No suelen ser bots. Sí que hay porque todas las redes tienen una cantidad de X de bots. Pero es tráfico real. ¿Qué pasa? Que es tráfico frío. Increíblemente frío. Es alguien que no te conoce. Y que a través de programación y de aplicaciones y de lo que sea son desviados a tu página sin que ellos lo hayan pedido. De ahí que sea en tráfico frío. No lo pidieron, pero llegaron. Y alguno a lo mejor sí que en ese momento tiene necesidad de tu producto, de tu servicio o le gusta lo que ve y descarga algo. Ahí ya hay una conversión. Pero, insisto, es tráfico increíblemente frío. Funciona, pero tienes que tomar en cuenta que es frío. ¿Ves? Aquí te lo pone en este caso calidad 100% real, bla, bla, bla. Bueno, tú aquí compras. Y compras muy baratito. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero YouTube. ¿Ves? Aquí por YouTube. Y yo quiero visitas. O bien, visitas garantizadas después de una actualización. Hay un montón de cosas, ¿ves? Visitas. No refiles. Es decir, no te las rellenan si se caen. En fin, tú aquí ya tienes un montón de servicios. Incluso vienen geolocalizadas. Si tú quisieras vender el servicio. Vamos a ver YouTube y Japan Social Shares. Aquí, ¿ves? Y me cobran 1.74 por cada mil. 1.74. Bien. Este que hemos abierto aquí, el SMM Panel Provider. Este es un proveedor. Lo primero que tiene diferente es que este tiene un app. ¿Ves? Apis. Y este no tiene APIs por ningún lado. No hay APIs. Porque yo no voy a comprar la API. Yo voy a comprar el tráfico. Aquí, sin embargo, yo voy a comprar la API. Para que el tráfico me lo desvíen a mi sitio. Y yo lo cobre como yo quiero. Vamos a darle a servicio. ¿Ves? Tienen los mismos. Vamos a poner YouTube. Subscribers. Mira, suscriptores garantizados. Target. Por ejemplo, si lo doy Target. En este caso, solo tienen para Rusia, Brasil e Indonesia. Y pues a 1.40 los mil. Si yo voy a APIs, aquí me dice cuál es el método. Y yo puedo crear mi propio SMM Panel. Hay scripts que te los venden. Y con eso ya tú puedes simplemente unir este API con tu SMM Panel. Y tú vender el servicio. Tú lo revendes. No lo consumes, lo revendes. Tú aquí compras barato, por ejemplo. Y luego revendes más caro con esta parte del API. Te compras el panel o te lo consigues. Que la gente lo da por ahí gratis. Y conectas los servicios como este. Las APIs. Smart Panel, por ejemplo. También te ofrecen servicios súper baratitos. Te vamos a dar clic nuevamente. Vídeos de YouTube. Por cada mil, 1.2 dólares. 1.2. Ya viene todo preparado para que tú simplemente montes tu servicio. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, si te vas a una búsqueda de SMM Panel Script. Ves que aquí tienes en CodeCanyon. Este, por ejemplo, es uno de los principales que hay. Voy a abrir una pestaña nueva. Tú te compras el script. Este, por ejemplo, es uno. Hay un montón. Mira, Smart Panel, 27 dólares. Pico Panel, 29 dólares. SMM Lab, 24 dólares. SMM Matrix, 22. Como ves, los paneles son baratos. Lo que es complicado cuando tú empiezas con esto del arbitraje. Es encontrar a los proveedores. Eso es lo realmente difícil. Por eso yo te puse aquí esta lista que ya son proveedores en sí mismos. Ya tienes aquí una lista de al menos 10 proveedores. Por si a ti te interesa empezar con el mundo del SMM Panel, pues aquí tienes unos proveedores que te van a ayudar en el negocio de comprar tú a un precio mucho más bajo. Luego, si te fijas aquí también hay algunos. Mira, este descarga un Free SM Panel Script. Este te lo dan gratis. Gratis. Mira, este, por ejemplo. Hay un montón. SM Panel Script. Voy SMM Panel. Tendrás un montón. Realmente es sencillo montarlo. Algunos, de hecho, te dan ya la opción de instalártelo. Y de esta forma tú puedes construir un negocio. A ver, tienes que invertir. Tienes que invertir en el hosting. Tienes que invertir en tráfico. Porque tú también necesitas tráfico para vender tráfico. Entonces, bueno, puedes incluso apalancarte de estos mismos servicios para atraer a la gente. A ti te saldrán más baratos. Y generar ingresos con el arbitraje de tráfico. En este caso, arbitraje de tráfico social a través de SMM Panels. Es una forma sencilla de arbitraje de tráfico. Hay un montón más de formas de arbitraje que veremos en otros vídeos. Pero hoy te he querido mostrar este, que es sencillo. Y con el cual tú puedes empezar con el negocio del arbitraje. Sin vender un producto específico, tú provees a la gente del tráfico social. Y no tienes que verte con un servicio, con una red de afiliación, con conversiones. Nada. Tú simplemente lo pones y se acabó. Muchos están poniendo la precautoria. Por ejemplo, esta. ¿Ves? Te pone que el tráfico es real. Que se empieza desde las 0 a las 24 horas. Que la velocidad es tanto. Que no hay refills. En fin. Te ponen ahí cosas para que tú sepas exactamente lo que hay. Y no tengas reclamaciones. Eso es importante. Porque los precios son tan bajos. Que una reclamación te puede hacer polvo. Entonces, lo importante es comprar a buen precio. Cuando tú compras la API. Ellos ya te ponen todo esto. Todos los servicios te los recargan de inmediato. Tú no tienes que cargar uno por uno. Porque eso sería una locura. Ya te lo cargan ellos. Así que tú no tienes aquí ningún problema. Tú eliges, por ejemplo, esta API. Copias esto. Que es muy fácil. Porque los SMM Panels ya tienen. ¿Cuál es tu API? Y ya tú pones las APIs. Y luego vienen los servicios. ¿Ves? Ejemplo de servicio. Servicio 1. Followers. De for. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Servicio 2. Esto ya lo tienes. Y luego Add Orders. Todo esto. Ya lo tienen listos para que tú simplemente lo copies. Con esta API ya no tienes que cargar nada. Aunque tú lo veas aquí un poco complicado. Realmente no lo es. Tú lo único que tienes que hacer es copiar la API. Y ellos se encargan de todo lo demás. Bueno, márquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el acceso a esta hojita. Por si te animas. Bueno, pues aquí ya tienes varios proveedores de APIs de SMM Panels. A este de CodeCanyon. A esta búsqueda para que ya la tengas tú localizada. En Google si tú le pones esto, pues te aparecerá un montón. Incluso lo puedes conseguir gratuito. O hay proveedores, insisto, aquí es que yo no me acuerdo cuáles proveedores que ya te dan el portal. Tú ya nada más tienes que subirlo a tu hosting y a correr. Eso es todo. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes tener tu propio negocio de arbitraje de tráfico. En este caso, arbitraje social con SMM Panels. Te envío un abrazo, marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!